Este programa ha contado con el apoyo principal de la Fundación William Penn y con el apoyo adicional de The Corporation for Public Broadcasting, The Sidewater Family Foundation, The Thomas Locke Charitable Fund y espectadores como tú. ¡Oh, sí! Cada piso un vecino, cada piso un amigo y en medio siempre está ¡El Elevador de Arby! ¡El Elevador de Arby! ¡El Elevador de Arby! ¡Oh, sí! ¡El Elevador de Arby! Noche de Películas Con un sombrero que él mismo ha diseñado y creado, Sir J. The Weatherby está dispuesto a todo. La estructura de papel de estraza emite un sonido fuerte y crujiente. Los gazabeles son divertidos y funcionales. Para que todos sepan que estás listo para mezclarte y cincinear. Y para rematar... El confeto. Tenemos a continuación a Lady Alby de Elevador. Luce un sombrero de papel extremadamente grande que ha confeccionado ella misma. Soy talentosa. El marrón de la bolsa de papel de estraza hace que sea más de bolsa de papel de estraza. Las bolsas de papel están de moda esta temporada. Por supuesto, está cubierto de pompones y los pompones... Los pompones no son para comer. ¡Feroz! ¡Nikmon! Una entrada tardía en el destile de moda de sombreros de esta temporada. Soy yo, Duque Von Tibitz de Intercomnia. Las estrellas de aluminio destacan el metal de su rostro. Mientras que los flecos agregan cierto aire de espagueti. Como un montón de tentáculos de pulpo. Como brisnas de hierba al viento. Como las borlas de hilo al final de una bufanda. Como gusanos largos y delgados bailando una danza que aprendieron en una fiesta de cumpleaños. Como un caniche entrenando en el cico... ¡Bim, bum! ¡Las puertas se abren! ¿Quién está listo para la noche de cine? ¡Noche de cine! ¿Qué es eso? Bueno, decía noche de cine. ¡Definitivamente estoy lista para la noche de cine! ¡Noche de cine es noche de cine! ¡Noche de cine es noche de cine! Se supone que es la noche de cine de Tibitz, pero este sitio es un desastre. Supongo que nos hemos dejado llevar un poco por la confección de nuestros sombreros de fantasía para nuestro desfile de moda. Me obligaron a participar. No es gran cosa. Todavía podemos hacer la noche de cine como Tibitz planeó. Solo bajaré la pantalla. Supongo que podría reprogramar nuestra noche de cine para otro momento. ¡No, está bien! Todavía podemos ver una película. Creo que tengo uno de esos robots aspiradoras que limpian por ti. ¡J! ¿Puedes mirar en ese armario? ¿Este armario? Bueno, tal vez es un lío aquí. ¡Oh, vaya, Albie! ¡Wow, Albie! ¿Estás bien? ¡Ah! Estoy bien. Es solo que no tengo ganas de limpiar el elevador para la noche de películas. Te estabas divirtiendo mucho jugando al desfile de moda con Jay. Y limpiar no parece divertido. Pero nos ayudaría a prepararnos para el cine. Y yo estoy aquí para ayudar. Pero va a tomar mucho tiempo y quiero ver películas. Sabes, creo que conozco a alguien que podría ayudar con esto. ¿Es uno de esos robots aspiradoras que limpian por ti? No exactamente. Para nada. Albie, ¿podrías apretar ese botón por mí? Eso sí, puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! ¡Ojo estelar activado, Albie! Iniciando potencia arriba, arriba, arriba Ubicación fijada Los núcleos del valle se están fundiendo Quitando potencia abajo, 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 abajo ¡Hemos llegado! ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Tony! Estos son mis amigos, Alvy y Jay Se supone que tendremos una noche de cine, pero el lugar necesita ser limpiado Y limpiar no me parece divertido Sí, lo entiendo Limpiar tampoco es siempre mi parte favorita del día Pero podemos hacer que casi todo sea divertido ¡Wow! ¿Eso es un tambor? Sí, lo es Soy baterista y hoy estoy ensayando con mi banda Tenemos una gran presentación, vengan a vernos Muy bien, damas y caballeros Tomemos unas baquetas Y también nuestro tambor ¡Y cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y... ¡Eso! 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 Me encanta practicar y hacer música con mis amigos Pero no podemos practicar aquí todo el día Tenemos que ir a un concierto Así que hay que recoger ¡Positivo! ¡Mavimiento! ¡Positivo! ¡Movimiento! ¡Positivo! ¡Movimiento! ¡Positivo! Hoy estamos haciendo un espectáculo para nuestros vecinos Llevamos la energía Y estamos deseando que todo el mundo participe Y salga a la calle a bailar con nosotros ¡Número 2! Ahora dice 1, 2, 3, 4 Ahora que el show terminó, estoy muy cansado Pero es hora de limpiar Todos los tambores tienen que estar de nuevo en la sala de baterías para que puedan estar listos para mañana Y voy a hacer que sea lo más divertido posible Voy a cantar una canción y a guardar estos tambores Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Mantengamos la sala limpia ¡Eso es! Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Mantengamos limpia en la sala ¡Vamos! ¿Dónde los guardamos? ¡En la sala! ¿Dónde los guardamos? ¡En la sala! ¿Dónde los guardamos? ¡En la sala! ¡Eso es! ¡Vamos! Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Recoger el tambor y lo guardamos Mantengamos la sala limpia ¡Vamos! Limpiando, limpiando Aquí estamos limpiando Limpiando, limpiando. ¡Adivina! ¡Terminamos! Ya está. Estamos listos y limpios para jugar mañana. Muchas gracias por venir. ¡Hasta luego! ¡Guau! Tony es un tipo muy listo. Aunque la limpieza nos llevará mucho tiempo, valdrá la pena cuando logremos disfrutar de la noche de cine juntos. Y la Albie de mañana será mucho más feliz. Y el Jay de mañana. Y la Rosie de mañana. Y el Tibitz de mañana. Y podemos hacer que sea divertida y no parezca un trabajo. Todo lo que necesitamos es un poco de música, como Tony. ¿Conocemos a alguien que toque música, Albie? Apuesto a que Huggy Pepper sí. ¿Huggy Pepper? Huggy Pepper. ¡Huggy! ¡Oh, sí! ¡Huggy Pepper! ¡Huggy! ¡Pup-pup! Oye, Huggy. Necesitamos música. ¿Hay alguien tocando música en tu escenario hoy? ¡Huggy! ¡Muy bien! ¿Crees que podrían tocar una canción para nosotros para que podamos limpiar mientras? ¡Pup-pup! ¡Muy bien! ¡Giva Chazzy! ¿Estás listo, Albie? ¿Estás listo, Albie? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Albie? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Huggy Pepper! ¡Gracias, Bull Bay! Albie, este lugar se ve increíble. Gracias, Rosie. La música ayudó a que pasara más rápido. Y ahora tenemos mucho espacio para la... ¡Noche de Cine! Ahora, ¿quién está listo para ver mi película favorita? Las increíbles aventuras al robot aspirador. Eh, Jay, ¿te importa si vemos algo con un poco menos de limpieza? Creo que ya he tenido suficiente limpieza por hoy. ¿Qué te parece mi película favorita? Es una historia de amor entre un tomate llamado Belinda y un rábano llamado Luke. Y se llama Ensalada significa para siempre. Podríamos ver mi película favorita. Se llama... Las aficiones secretas de los patos. Es un documental. Todas me parecen grandes películas. Y vería cualquiera de ellas. Oye, ¿cuál de estas apaga las luces? ¡No, ¿qué es eso?! ¡Ups! ¡Madre mía! ¡Mira ese sombrero! ¡Mira ese sombrero! Al menos hay palomitas. ¡Mira ese sombrero! ¡Mira ese sombrero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.